La relación de Melissa Club y Jesús Barco habría llegado a su fin. El conductor de Amor y Fuego, Rodrigo González, aseguró que según sus fuentes, la pareja se habría separado ante una fuerte noticia que se enteró la empresaria. Además, también Peluchín mencionó que el futbolista ya se fue de la casa donde convivía. También se sabe de muy buena fuente que el pelotero Jesús Barco le ha reconocido a Melissa Club que falló en la relación. ¿Se trataría de una posible infidelidad? Jesús Barco le habría ya reconocido a Melissa Club que falló en la relación. Ahora bien, Jesús Barco no tendría la cara para hablar con Melissa Club, ya que según las fuentes de Rodrigo González le habría sido infiel a Melissa Club y le ha confesado todo, por eso se habría ido de la casa. Aquí te dejamos el audio donde se revelan más detalles sobre esta ruptura entre Melissa Club y Jesús Barco. Sin embargo, hoy empezaron a eliminar, Melissa empezó a eliminar las fotos, algunas de las que tiene con Jesús Barco, no así, como de a pocos, y se dejaron de seguir. La única persona que sigue Jesús Barco es a la hija, a Melissa Club Lobatón. A Melissa Lobatón Club. Eso. Es la única, ahí lo tienes, mira, Melissa Lobatón Club, es la única Melissa Club o algo similar que aparece en el Instagram de él. Y en el de Melissa Club no aparece nadie, ni siquiera con el primer nombre Jesús, ni con Barco, ni Peque Peque. No hay nada. Rodrigo, pero miren qué frágil es el amor que se tienen, que acaban de ser padres. Todavía procrean. Esa es la parte que... Todavía se reproduce esta gente. O sea, me impresiona, no saben, o sea, no sé el instinto maternal de qué forma lo tienen desarrollado. O sea, no prioriza. La inmadurez, ¿no? Qué fuerte. La inmadurez, lo arrebatado. Ahora, según, según información, Jesús Barco, ahora de repente es Melissa la que lo ha bloqueado y por eso ya se deja de... Igual, a lo que voy, sea por lo que sea. Pero según la data que me han soltado, de muy buena fuente, es que Jesús Barco le habría ya reconocido a Melissa Club. ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Que falló en la relación. No sé. Pero después de haber aparentado, después de haber fingido, después de haber manejado como que están o no están, de que la gente misma, mis rodriguistas, me escriben desde hace más o menos 10 días, 15 días, que algo raro está pasando, que no se les ve juntos, que cada uno está por su lado, que no es normal cuando una pareja acaba de ser padres, ellos reaparecieron. Pero algo debe haber pasado. Ha habido ahí, lo ha enfrentado, lo ha encarado, él ha tenido que reconocer algo. Ahora, no estaban los dos en la misma ciudad. Estaba ella en Estados Unidos y él estaba acá, solito. Al menos eso creía Melissa. Solamente digo que después me dicen a mí, ay sí, ¿y tú qué? ¿No pincha globos? ¿Qué falta de no sé qué? Ahí está, otro caso más. ¡Ay Dios mío! ¡Qué triste! ¿Ah? ¡Qué triste! Pero hay gente que tiene vocación de niñera, esto es lo que pasa, quien se mete con niños. Es que esa diferencia de edad... Hay niños que quieren jugar a la casita, cuando tú ya tienes un hogar conformado, ya vienes de que hay otras casitas que se te han caído y que ya sabes cómo es la vida. Y te quieres meter con alguien de 20 y nada, ¿qué esperas? ¿Esta habilidad en tu vida? Hay gente que puede parecer madura, hay gente que puede ser más madura que la gente promedio de esa edad, pero los 20 y pocos los tienes. ¿Sabes lo que pasa? Y se notan, y se notan, y se notan en este tipo de cosas en la vida. ¿Sabes lo que pasa, Rodrigo? Que si uno va a compartir su vida con alguien, no es solamente dejar la vida que pase, uno tiene que poner de su parte, comprometerse, decidir, no, así, no más, ya, pues ya, ya, si conocí a alguien y miro para allá y no sé qué, y ya, voy a ser un hijo, doy a luz, ya los dos meses ya no, entonces dejo de seguir, o sea, están jugando a la casita. Igual que Ana Paula y Paolo. No, Ana Paula y Paolo, o sea, Paolo... Dos hijos, dos hijos, ahí sí que el útero ni se regresó, ¿ah? Paolo... Ahí sí. Paolo me escribe el viernes, me aclara... Amablemente. No, y no entendemos la reacción, o la sobrereacción, ¿no? Sobredimensionada. Sobredimensionada, Paolo. Hasta ahí no había hecho nada malo. A menos que de verdad se hayan casado y él nos ha desmentido algo que es verdad y le haya molestado a la... No lo creo, porque salía a decir que Javier Lobatón ni es vocero y está... Y no es verdad. Y por ahora, por ahora, él dijo que no se piensa casar o no se va a casar. No, no, no... Hasta ahí, al menos, de esa parte no le veo algo malo. Entonces, el motivo por el cual Ana Paula se ha puesto tan furiosa y además mencionando otras aristas que nadie está evaluando, simplemente es, ¿se casaron o no se casaron? Paolo escribió a desmentir ese rumor asegurado por el diario El Tromé como tomando como fuente una vez más a Javier Lobatón cuando Paolo estaba diciendo que no vuelvan a tomar a este figureti como un vocero de la familia porque no está autorizado para dar mensajes que además no son ciertos. Esa es la segunda parte. Porque imagínense que lo de Javier Lobatón al final pues se fue de boca, pero es verdad. Ya, pues, un personaje público le habrá hablado a algún amigo periodista y tal. Pero si ya Paolo está diciendo que es mentira, o sea, no entendí el juego de ese chico. Y la reacción, ¿no? La reacción de Ana Paula, que la vas a ver, cómo se puso... Ahí está, mira los pantallazos. ¡Ay, eso es lo que no quería adelantar! Mirá los pantallazos. ¡No! Y ahora, ¿ya habrán arreglado, ya habrán conversado, ya se habrán sosegado? ¿Cómo andarán? No lo sé. Hasta no lo ha visto. Pero nosotros tenemos registrados los momentos del conflicto, de la fricción, de la fisura, de cuando se dejaron de seguir y de cuando cojitaron las fotos. Las archivan y las desarchivan. Las archivan y las vuelven a desarchivar. Entonces, hay gente que se queda con lo último que ve. Pero nosotros tenemos registrado cada paso que iban dando. Rodio, ¿será que a los futbolistas les cuesta ser estables a pesar de que todos se casan jovencitos y tal? Yo creo que no sé si tiene que ver con la profesión. Es que en ellos... Yo creo que tiene que ver con la inmadurez, con el arrebato, con la ausencia de autocontrol. Pero justo ellos todos, la mayoría de los futbolistas, al menos de los que hablamos acá, sus vidas personales, emocionalmente, son un desastre. Jesús Barco, además, tiene 20, 23... ¿Cuántos años tiene? No, ya debe haber crecido. Estamos que hicimos 20. No, pero Jesús Barco más de 24 no tiene. A ver, no, ya debe tener. A ver, por favor. La Melisa tiene 40, ¿no? O va a tener 40. O ya tiene 40. Pregúntale a Siri, por favor, que es más rápido que cualquiera. A ver, a ver. Dile, oye Siri, ¿cuántos años tiene Jesús Barco? 26. Ya, ¿Melisa 40 o estoy mal? Jesús Franco, 82, dice, data al fallecer, se ha equivocado, Siri. Jesús Barco, Jesús Franco, me ha puesto. 26. ¿Y Melisa? Y Melisa 39. 26. Ya. El 3 de febrero cumple... Ya cumple 40 ahorita. O sea, Melisa tiene 40... Una mulona de 40 años. O sea, así va a recibir sus 40 años, Melisa Club. Y todavía de verdad que con las hormonas revueltas, eso sí no es broma, de verdad. O sea, todo el mundo sabe que las mujeres cuando van a luz están con las hormonas revueltas. O sea, ahí sí, también que lo... Ahora, Jesús Barco habría reconocido que falló en la relación. Segundo el barco. ¿En qué momento falló? Faltó del barco. Sí. Me vuelvo con el barco. Fume el barco, fume el barco. ¿Ya se habría enterado de esto hace poco por lo cual se les veía... No, pero ¿y esto sí? ¿Esto sí el fin de semana? Claro, pero algo se habrían enterado, de repente la barajaron o le contó algo que ella se la creyó y luego ha tenido algún otro tipo de prueba más consciente. Tanto que se moría de ganas de salir. No, ahí está. Ahora, el fin de semana no sabía lo que se ha enterado hoy lunes. Acaban los días. Pues bueno, nadie sabe. Uno se apre... Uno, las cosas cambian en un minuto. ¿Para bien o para mal? Y en dos segundos también. Y en dos segundos también. Sí. Una mala decisión, una... Estas imágenes son de la semana pasada. Mientras, ella estaba en Estados Unidos y él estaba aquí. ¿Por qué se han dejado de seguir? ¿Por qué han empezado a eliminar las fotos? Ahí te lo vamos contando. Parece que ella decidió terminar la relación, bloquearlo, eliminarlo y él habría reconocido una falla. ¡Ay, no! ¿Qué tipo de falla? ¿Tamaña falla? ¡No! ¿Mediana falla? ¡No! Pero ya cuando falla... Pero ¿cómo falla? O sea, el momento en el que falla, ¿no? Nadie es infalible, ¿no? Pero justo... Barco el domingo jugó en Huancayo por su equipo, regresó el domingo y hoy habría sido esa conversación lapidaria. Y estamos tratando de ubicar a Barco, ¿no? Pero ya está más hundido. Ya está hundido, claro. Jugó el sábado y el domingo regresó. Entonces, hoy habrían ya... ¡Escúchame, Rodeo! Después de haberlo enfrentado, confrontado, ya él pues habría reconocido algo. Pero una cosita, Rodeo. Ese algo es lo que me preocupa. ¿Quiere decir que ha estado metiendo goles en otras canchas? ¿Por qué después de un fin de semana así? ¿Por qué después de rumores de separación? ¿Y por qué hoy, lunes, tú hablarías con ella, te sincerarías o le confesarías algo y ella te hundiría el barco? De repente no, le dio un préstamo y no tiene plata para pagarle. Está molesta. No. De repente, trato mal a sus hijas. Y no olvides suscribirte para estar enterado de la actualidad peruana y las mejores noticias del momento.